En el desarrollo de local regional EIJ Cafetero fueron priorizados recursos de regalías para atender proyectos en los departamentos de Antioquia, Caldas y Pereira. Son 125 mil millones de pesos por concepto de regalías los que están listos para ser ejecutados. En el caso de Antioquia los proyectos están relacionados con la pavimentación de vías campesinas, construcción de pavimento rígido, estrategias para prevenir la desnutrición infantil, así como la erosión costera en la región de Lurabá y una parte para la recuperación del volcán de Lodo de Arboletes. Aquí hay proyectos de casi todo fueron de Antioquia, uno de Quindío y tres proyectos del departamento de Caldas. Las regalías anteriormente eran muy difícil sacarlas, hoy es difícil pero ya hemos pasado de muy difícil a difícil. Reunidos en la gobernación de Antioquia, los gobernadores coincidieron en que se trata de una estrategia del gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Y esperamos que en el local regional que viene el 27 de diciembre en Pereira terminemos de aprobar los proyectos para invertir el dinero que tenemos del bienio 2017-2018, donde tenemos más o menos 38 mil o 39 mil millones de pesos. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez anunció que los 124 mil millones de pesos están en caja y listos para su ejecución. ¡Gracias!